Música Sobre estas imágenes tenemos que contarles que el centro mayorista Abasto Sur comenzó a recibir este lunes a los primeros camiones con productos Dándose cumplimiento a la normativa municipal que dispuso el traslado de mercados en la capital cruceño ubicado entre el octavo y noveno anillo de la ruta a la guardia Justamente la arquitecta Angélica Sosa quien es la presidenta del consejo dio la bienvenida a estos nuevos comerciantes e invitó a la población que llegue y apoye con la compra de diferentes productos que van a vender Música Y bastante información tenemos para compartir en inicio de esta nueva semana, como están buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda edición, póngase cómodo, llegan los titulares Música Estudiantes de veterinaria son capacitados para la gran campaña de vacunación antirrábica, 900 universitarios participarán también de las movilizaciones este fin de semana Música Maestros rindieron un examen para postular a ascenso de cargos, más de 3.000 docentes fueron sometidos a evaluación durante dos días Música Con boja en asesión de interpelación el ministro de economía, asambleístas requieren explicaciones por el millonario de Falco del Banco Unión Música Una turba golpeó a un hombre que ingresó a una vivienda, vecinos acudieron al auxilio de una mujer y le propinaron una golpiza Horas después falleció cuando era trasladado al centro médico Música Comenzó el traslado de los gremialistas al mercado mayorista Abasto Los primeros camiones ingresaron esta mañana, otro sector se resiste al cambio y manifiestan sus protestas Música En instantes, el plan de traslado de mercados establecido por el gobierno municipal ya dio inicio en el mercado mayorista Abasto Sur Ubicado entre el octavo y noveno anillo de la ruta a la guardia En instantes, al día Damos inicio rápidamente a las informaciones contándoles de que el fin de semana cuatro sujetos fueron aprendidos por la policía Precisamente porque habrían asaltado a una joven en la zona de las cabañas del río Piraí Los cuatro sujetos que supuestamente atracaron a un joven en las cabañas del río Piraí se encuentran detenidos Y en las próximas horas serán puestos ante un juez cautelar Si han sido aprendidos cuatro sujetos, todos ellos son varones, justamente en las cabañas Estos individuos, en estado de inconveniente, vale decir, en estado de ebriedad Presuntamente a la víctima lo tumban y tratan de sustraer sus pertenencias En esas circunstancias se ha trasladado a la FICCC a día 17.5 Donde se encuentran en estos momentos en esa calidad y serán puestos a disposición del juez cautelar El coronel Adolfo Cárdenas señaló que las personas detenidas fueron reducidas por los transeúntes del lugar Quienes posteriormente los entregaron a la policía Refieren de que al tumbar al piso y tratar de sustraer sus pertenencias Obviamente está policontuso la víctima Pero eso sí, estos cuatro en la entrevista personalizada refieren de que se habrían equivocado Pero eso sí, tenemos que tomar la declaración respectiva Todos son mayores de edad y estamos también revisando si o no cuentan con antecedentes policiales Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los detenidos en este hecho delictivo En el que una persona resultó herida El caso pasó a manos del Ministerio Público Pero en la zona de la villa, primero de mayo, dos presuntos delincuentes intentaron atracar a una mujer y raptar a una menor de edad Sujetos a bordo de una motocicleta intentaron raptar a un menor de edad en el barrio La Moliendita, zona de la villa primero de mayo Afortunadamente, los vecinos salieron inmediatamente y evitaron que estos antisociales se lleven al niño Nosotros estábamos adentro y escuchamos los gritos y fue que los vecinos vinieron y dijeron que se lo quería llevar a mi hijo en una moto Y a mi cuñada le engañonaron con una pistola Y mi hijo vino gritando, eran unos colombianos, eran en una moto Los presuntos delincuentes amenazaron con un arma de fuego a los testigos para que no los persigan Una me dice que agarraron y lo agarraron a él y lo arrinconaron, a él y a mi cuñada Y entonces lo querían jalonear a mi hijo, le jalaron de la mochila Y en eso ya agarraron y mi hijo, yo gritando que la estaban asaltando a mi cuñada y la apuntaron con pistola Y en eso ya salieron la gente y a ellos escaparon ¿Cuántos años tiene su niño? Mi niño, siete años tiene La madre del niño se encuentra preocupada ya que estos sujetos podrían volver a tomar represalias Ella pide más presencia policial en esta zona Un vehículo tipo de baroneta circula de Santa Cruz hacia Cotoca Y colisiona por alcance inicialmente una motocicleta conducida por una señora Posteriormente colisiona con otra motocicleta El conductor sale ileso, se lo somete a la prueba de Alcotez Igual, estaba bajo influencia alcohólica y ha sido aprendido Y va a ser puesto en las próximas horas a conocimiento del Ministerio Público Había perdido el control de su motorizado por fallas mecánicas en el sistema de dirección Salen, hay personas, ¿no? Que salen, tres personas salen con lesiones entre severas y leves Sobre esta información ha sido un fin de semana bastante trágico Donde cuatro personas han perdido la vida en hechos de tránsito La policía ya se encuentra investigando acerca de estos accidentes Y busca a dos conductores que se encuentran prófugos El primer accidente se suscitó este fin de semana en el puente antiguo de Apapó Luis Alejandro Viveros, de 27 años, falleció luego de perder el control de su motocicleta Y caer desde el puente El informe del técnico, investigadores de que un vehículo tipo motocicleta Circula por esta carretera Y ingresa al puente por causas que aún se investiga Pierde el control de su motorizado, su motocicleta Aparentemente choca con algún soporte que existe en el lugar Y sale expulsado, ¿no? Hacia una distancia de 17 metros Lastimosamente golpea sus partes vitales en un soporte sólido El reporte es de que fallece en forma instantánea Se está investigando Presumiblemente esté bajo influencia alcohólica Y ha estado bajo influencia alcohólica El segundo accidente se produjo en la localidad de San José del municipio del Torno Guido Cabello Ávila, de 48 años Falleció luego de ser atropellado por un vehículo El cual se dio a la fuga El reporte es de que sobre la avenida atropella a una persona, ¿no? De sexo masculino Una persona de 48 años de edad El mismo conductor se da a la fuga Se está investigando, ¿no? El caso ya fue remitido al Ministerio Público Por la Policía de Tránsito de la Guardia Está plenamente identificado el peatón El vehículo protagonista aún no Pero tenemos algunos indicios Que nos van a ayudar a establecer la identidad de protagonistas Ya que han quedado restos del vehículo Que había atropellado a esa persona En el tercer accidente de tránsito suscitado este fin de semana Dos jóvenes de 17 y 18 años Quienes circulaban en una motocicleta Perdieron la vida Luego que un camión los impactara El conductor del camión se encuentra prófugo De Camiri hacia Santa Cruz Circula un vehículo tipo camión Y en la noche Este colisiona por alcance A una motocicleta En esta motocicleta Estaba el conductor Un menor de edad de 17 años Y otra persona de 18 años Ellos por la violencia De la colisión es que fallecen Casi de forma instantánea El conductor del vehículo Tipo camión Intenta darse a la fuga Y a los 3 kilómetros del lugar Abandona el motorizado Ya que tenía desperfectos A consecuencia de la colisión Y se da la fuga El vehículo se encuentra actualmente En el tránsito de la guardia La policía aún realiza los trabajos investigativos Para dar con la captura de los conductores prófugos Uno de ellos está plenamente identificado La presidenta del Consejo Municipal Angélica Sosa Recibió en el nuevo mercado Abasto al primer comerciante mayorista Quien llegó con su camión Y sus productos La fecha prevista para el traslado Total de los comerciantes mayoristas Sería el 15 de este mes En esta media jornada Sorpresivamente El primer comerciante Llegó al nuevo mercado Recibido nada más y nada menos Que por la presidenta del Consejo Municipal Don José Luis apostó Estuvo desde ayer Y será el número uno Y supuesto será el número uno Así seguiremos con todo Si le hemos empezado Aquí arranca el cambio Que necesita Santa Cruz Aquí arranca el orden No, pues yo me acuerdo Cuando era la cañota arenal Era un río La ramada era un matadero Nos llevaron ahí De ahí nos llevaron allá al Florida Al frente de la caja petrolera Había el mercado De ahí nos trajeron Aquí al 26 de enero Del 26 de enero Que es aquí La doble vía La Guardia Tercer anillo Ahora nos volvieron a llevar A Santa Rosita Y nos dieron ese lugar Aquí donde es El mercado Abasto Ahí estuvimos vendiendo Y ahora miren Que es la sorpresa Que nos da el alcalde Que estamos aquí Y gracias al alcalde Y a la alcaldía Y a la población Que estamos aquí Poco a poco Más camiones fueron llegando Pero también algunos minoristas Que reclamaban por un espacio La organización Se encuentra en proceso Estas son las características De este mercado Muchos minoristas Están aquí Y allá sin embargo Están haciendo una marcha Para que no se los muevan Entonces no les entiendo Aquí hay algo Los puestos son del gobierno municipal No hay puestos Entregados a personas Es del gobierno municipal Que se les asigna Por un tiempo delimitado Hoy día nos ponen acá Y mañana nos mueven A otro lugar Entonces queremos saber Si va a ser fijo O va a ser rotativo Yo vengo de Soruro Con mi carga Y el evento salió Y no me conviene Porque no acabamos un día Acabamos en dos días En tres días Tenemos 700 mayoristas ¿Listo? Entonces esos tienen que ingresar Internamente se van a organizar Si en la tarde venda O en la mañana Ellos internamente se organizan Porque hay gente que llega Son mayoristas Entrega a los minoristas Y se va Entonces un sistema de trabajo De los mayoristas Muy diferente al minorista Los minoristas No tienen ingresos Vuelvo a repetir A este mercado A partir de las 00 horas Del día 15 de noviembre Queda totalmente prohibido El ingreso de camiones Al tercer anillo Donde actualmente Se encuentra el mercado Abasto Y mientras tanto Los comerciantes minoristas Del mercado Abasto Están protestando Y exigiendo espacios También para poder vender Sus productos Comerciantes denominados Mañaneros de verdura Y abarrotes Que venden en el camellón Del mercado Abasto Hoy protestaron Denunciando que no están Siendo tomados en cuenta Para reubicarlos En los nuevos mercados Nosotros ahorita Estamos en emergencia Porque a nosotros Nos ha jugado sucio Esta señora Sosa Porque nos ha mentido Nos ha mentido Diciendo que nos los ha hecho Un mercado en Huapilo En Huapilo no hay nada Nosotros en este lugar Muerta Nos vamos a levantar Muerta Si quieren que haya muerta aquí Va a haber muerta aquí Ella va a criar nuestros hijos Ella va a tener nuestros hogares Aquí nosotros somos mujeres solas La mayoría somos mujeres solas Pero ella que nos ha hecho Nos está criando una maldad grande Ponete pues tu pecho A tu corazón Señor Angélica Sosa Con este color Te hemos ayudado Nosotros Y tú Nos has dado la espalda La dirigente anunció Que no se moverán del lugar Piden las renuncias De la concejal Angélica Sosa Nosotros vamos a permanecer Aquí en vigilia Y vamos a ir Hasta las últimas consecuencias Porque nosotros Nos sentimos Sumamente manoseados Y traicionados Por la Por la arquitecta Licenciada El que no debía Hacernos esto Nosotros estamos luchando Por nuestra fuente de trabajo Ella no puede coartar Nuestra fuente de trabajo Ella nos ha venido mintiendo Toda una vida Que nos va a dar un mercado Aquí un mercado allá Pero todo eso es mentira Porque nos están discriminando Vamos a pelear Vamos a luchar Que nos maten Si quieren matarnos Que nos maten No nos vamos a mover Tenemos derecho A la fuente de trabajo Que no coarten Nuestra fuente de trabajo Son 250 comerciantes Que están movilizados Y no descartan bloqueos En horas de la tarde Vamos a cambiar de información Vamos a contarles Que la campaña De vacunación Contra la rabia canina Se realizará En los próximos días Pero hoy Estudiantes universitarios De veterinaria Ya fueron capacitados Se busca vacunar A 200 canes Por brigada En los diferentes barrios Durante la campaña Contra el mal de rabia Por tal motivo Hoy el CEDES Capacitó A estudiantes universitarios En este momento Estamos coordinando Con las universidades Que son las que nos van A colaborar En la campaña De vacunación Estamos capacitando A 900 estudiantes Que ha ofertado La Udabol Para vacunar En la gerencia De la Red Sur En este momento Se está hablando Prácticamente De lo que es La cadena de frío La aplicación De la vacuna El esquema De vacunación Y todo lo correspondiente A la campaña Y ellos La modalidad Que van a ocupar Es casa por casa Y en algunos lugares Van a ser puestos fijos Los puestos fijos Van a ser ubicados En mercados Centros de salud Establecimientos educativos Avenidas principales Entonces Todos los lugares Que son afluentes Van a haber puestos fijos Se está instruyendo La manera De manipular Las vacunas Además De cómo sujetar A los canes Serán 400 mil dosis Las que ha dispuesto El Ministerio de Salud Para esta campaña Todo lo correspondiente A lo que es Cadena de frío Que implica Desde la manera De cómo agarrar Al animal Qué dosis dar Cuánto dar Cómo dar Y qué cosas hacer Aparte también De eso Caso de que haya Un accidente De una mordedura Qué cosas hacer Son los primeros auxilios Que se va a tomar en cuenta También en esta capacitación Actualmente En el departamento De Santa Cruz Existen más de 500 casos Positivos Del mal de rabia Hablamos ahora De hechos de inseguridad Porque un sujeto Fue detenido Cuando justamente Le robó El teléfono celular A una mujer Que se encontraba Realizando una llamada Los vecinos Fueron los que Lo atraparon Y lo entregaron A la policía La víctima Se encontraba Saliendo de una reunión En la calle Manuel Ignacio Salvatierra Cuando un desconocido Le jaló el celular Y se dio a la fuga Y luego de seguirlo Por varias cuadras Con ayuda de los vecinos Lograron capturar A este hombre Y devolvió el celular Me robó hace dos cuadras Y media de acá Estábamos en este Y me robó Y me agotó al piso ¿Cómo pasó? Estaba yo hablando Por teléfono Y me agotó al piso Y me robó ¿Y el celular ahora? Lo tengo yo Pero agarró Y me golpeó feo ¿Lo reconoce él? Claro, es él Él me devolvió mi teléfono también ¿Lo devolvió? Sí ¿No lo ganaban A compañeros vecinos? Sí, con todo No, esto me pasaron Otros señores Pero entre toda la gente Que estaba por acá Me ayudó a agarrarlo ¿Y obviamente Son estos robos Por otra zona? Muy indignada Señora Denise Sí ¿Te prometas por eso? Sí La policía de la unidad 110 Llegó al lugar Y procedió a trasladarlo Al acusado A las oficinas De la Fuerza Especial De Lucha Contra el Crimen Mientras que el acusado Indicó que lo hizo Por necesidad ¿Cómo va a llegar? Ahorita ya había estado Aprendido por los transeúntes En este momento Se le va a remitir A lo que es Correspondiente a la unidad A la FELCC Para que haga Para que haga Su propia investigación Y para que La persona Víctima Haga su denuncia Correspondiente ¿Lo golpearon? Aparentemente Sí La víctima Gracias Por ayuda De los transeúntes Se ha logrado Aprender a esta persona ¿Se ha terminado? Exactamente La maldita necesidad Me obligó a esto No hago esto ¿Pide disculpas A esa expresión? ¿Sí o no? La primera vez Que sucede esto En mi vida La mujer víctima Indicó que presentará La denuncia Para que no liberen Al antisocial Y seguirá de cerca Este caso En instantes Antonellita Reyes Céspedes De apenas 40 días De nacida Llegó a este mundo Con una cardiopatía Congénita severa Donde el desenlace Casi siempre Es fatal Por primera vez En la Caja Nacional De Salud Médicos operaron A esta pequeña Con éxito En instantes Un grupo de presuntos Delincuentes Apuñalaron En la pierna izquierda A un joven Solo porque este joven Se negó a entregarle Sus pertenencias La policía ha logrado Así capturar A cuatro personas Presuntos delincuentes Interceptaron A un joven Que se encontraba Caminando Por inmediaciones De las cabañas De Río Piraí Le pidieron Que les entregue Sus pertenencias Él mismo Les dijo Que no tenía nada Y es en ese momento Que uno de los antisociales Lo apuñala En la pierna derecha Cuatro de los presuntos Delincuentes Fueron arrestados Y remitidos A la fuerza especial De lucha contra el crimen Para su respectiva Investigación No se descarta Que estos sujetos Hayan participado En otros hechos Delictivos Registrados En esta zona A continuación Le vamos a comentar Una historia Muy conmovedora Porque Antonelita Reyes Céspedes Una niña De apenas 40 días De nacida Ella ha sido intervenida En las últimas horas Quirúrgicamente A corazón abierto Y la cirugía Por primera vez Se la realizó En la Caja Nacional De Salud Con total éxito Ahora ella Se recupera De salud Ella es Antonela Nació con una cardiopatía Compleja Tenía pocas probabilidades De poder sobrevivir Pero ella decidió Aferrarse a la vida Y estar al lado Ahora De sus padres Natalia Céspedes De 20 años La mamá Jean Carlos Reyes De 22 años El papá Ambos muy jóvenes Que reciben a su primer bebé Manifiestan que se sienten Doblemente bendecidos Y agradecidos con Dios Y los galenos Por salvar A su primogénita Bueno Un gran dolor La verdad Y más que todo Decirnos Darnos Las falsas esperanzas Que mi bebé No podía ser operada Porque ya había pasado Los 15 días Que a los 15 días Un bebé se tiene que operar Y nos vieron Nos cerraron prácticamente Todas las puertas Y nos estaban diciendo Que ya mi bebé No iba a sobrevivir Y cosas así Y gracias a Dios La logramos asegurar A la caja Y aquí todo Todo cambió La pudieron operar Y como la ven Está Cada día más mejor Tenía que intervenirla Quirúgicamente A corazón abierto Para poder salvarle la vida Una cirugía Que normalmente No deja un óptimo resultado Pero no fue el caso La Tonela Ella tiene 40 días de vida Está en su Séptimo día Postoperatorio De la cirugía De Yatene O switch arterial Está evolucionando Muy bien Está con Extubada Está tomando Tolerando Bioral Mamadera 60 ml Cada 3 horas Saturando bien Parámetros hemodinámicos Todo normal O sea La evolución De esta niña Es favorable Y la vida Futura de esta niña Puede ser completamente normal Se ha operado En el último año Algo así Más de 20 pacientes Con excelente Digamos Resultado Y esto ya está Trascendiendo A nivel nacional Ya están Empezando a llamar De varias instituciones De varios departamentos Para ver la probabilidad De estas cirugías De esta área En instantes Un hombre De aproximadamente De aproximadamente 60 años Murió Luego de ser Golpeado Por una turba En la zona De la guardia Aparentemente Esta persona Habría ingresado A una casa Particular Y la dueña De la vivienda Lo encontró En la habitación De su hijo En instantes En instantes Al día Precisamente Sobre esas imágenes Vamos a contarles Que los mototaxistas De Montero Dieron un plazo Hasta el próximo 16 de este mes Para que se suspenda El cobro De la inspección Técnica vehicular Ellos no descartan Movilizaciones Los principales Dirigentes De mototaxistas De Montero Hoy sostuvieron Un diálogo Con algunas autoridades De la brigada Parlamentaria Cruceña Esto con el objetivo De buscar diálogo Entre las autoridades Policiales Y los dirigentes Del transporte En Montero Esto para evitar Medidas de presión Que podrían generarse Ya que ellos No están de acuerdo Con el pago De la inspección Vehicular A sus motos ¿Cuánto debería De cobrar La inspección Técnica vehicular? Pareciera Que nos debería Deberíamos De pagar Nada Compañeros ¿Por qué esas son? Si hablamos En montos económicos El sector De mototaxi Hablando de Montero De un lugar A otro Un traslado Cobra dos bolivianos La vuelta dos Serían cuatro bolivianos Y si hacemos Comparaciones Con el autotransporte De Montero A Santa Cruz En una ida Cobran 50 bolivianos Y la vuelta 50 bolivianos Son 100 bolivianos Entonces No podemos Permitir El sector De mototaxi El sindical De choferes De Bolivia Tengan que mencionar Para el cobro De 20 bolivianos Ante ello Han anunciado Un plazo Que le han dado A las autoridades Para que se reunien En Montero Lo más antes posible Si no hay Ninguna Ninguna Resolución O una solución El día 16 De este mes Entonces Los mototaxistas Nos obligaría Estaríamos obligados A nuevamente Hacer el bloqueo Que si es Nuestra única fuente La fuerza Que podemos Tener nosotros Uno de los parlamentarios Del MAS Hoy recibió A estas personas Con los cuales Se comprometió A buscar un acercamiento Sobre todo Con los altos mandos Policiales En la ciudad De La Paz Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho Todas las gestiones Y para el día 16 De este mes Va a venir El comando nacional A través de la dirección Nacional De recaudación La agencia De la agencia Nacional De hidrocarburos Para explicar Sobre el cobro De la viñeta Del BESISA Y otras autoridades Y de esa manera Evitar Este bloqueo En los próximos días Los mototaxistas Esperan realizar Unas cartas Para así enviar Al alto mando policial Y buscar esta reunión Para este 16 De este mes Nos vamos Hasta la zona De la guardia Con la información Donde un hombre De aproximadamente 60 años De edad Fue golpeado Por una turba Porque una vecina Lo habría confundido Por un antisocial Este hombre A raíz de los golpes Falleció Un hombre De entre 50 Y 60 años Falleció Lo de que aparentemente Habría sufrido Una golpiza Por vecinos Del barrio Paraíso Después que una mujer Lo sorprendiera En el cuarto De uno de sus hijos Se investiga Un homicidio Que ocurrió En el kilómetro 9 Doble día La guardia Precisamente En el barrio Los Pillos En circunstancias En que este ciudadano El oxiso Que todavía No ha sido identificado Está como NN Habría sido encontrado En el interior De un domicilio Llega la señora La esposa Del dueño Del domicilio Se percata De la presencia De este ciudadano Y que inicialmente Golpean A este ciudadano Que no se identifica Luego huye Es perseguido Ya con ayuda De otros vecinos Lo golpean Primero con puño Y pie Y luego con arma Contundente O sea con un palo Que es un pedazo De rama De un árbol El fiscal Osman Arias Indicó que dos personas Están aprendidas Por haber participado En el hecho Y en las próximas horas Serán cauteladas Por el delito De homicidio Si inicialmente Fueron dos personas Las que prácticamente Estuvieron Como se dice Tuvieron el dominio Del hecho Han sido Han sido Arrestadas Inicialmente Y luego De recibir Sus declaraciones Informativas Han sido Aprendidas De acuerdo Al artículo 126 Y van a ser Puestas a consideración Del juez Cautelar Con una Inputación Y una Solitud De medidas Cautelarias Hasta el momento La fuerza especial De lucha Contra el crimen Del municipio De la guardia Continúa Realizando Indagaciones Ya que otras Personas Estarían Involucradas En la zona Del barrio La Chacarilla La policía Arrestó A dos personas Quienes estaban A bordo De un vehículo Pero en su poder Se les han encontrado Sobres de marihuana Efectivos De la unidad Táctica De operaciones Policiales Seguir patrullar Y rutinarios Por la zona De la Chacarilla Intersectaron A las eslas De quiza Correspondiente Se encuentra Que existe Una sustancia Verduzca Con olor Característico A marihuana Que son por las cuales Personas Juntamente con el vehículo Han sido conducidos Acá A la comisaría Gente inés Tupulosa Que está haciendo daño Pues a nuestra juventud ¿No es cierto? Entonces nosotros Le itero No vamos a cesar Empatilar todos los días Vamos a reforzar Nuestros esfuerzos Se les remitió Alrededor de unos 12 sobres De la sustancia Verduzca Es decir De la marihuana Los dos sujetos Que fueron arrestados Con estas sustancias Controladas Serán puestos Ante un juez cautelar Que determinará Su situación jurídica Bueno No se han Se han obtenido A declarar Bueno Se demostraron Su arrepentimiento Pero bueno Las cosas se han dado Y tienen que nomás Ser procesados Según el informe policial Estas personas Se dedicaban A comercializar Los sobres con marihuana A los jóvenes De la zona El caso pasó A la felene Y fiscalía Quienes continuarán Con las investigaciones Si justamente Estaban en ese plan Estaban con una persona Ahí De una persona De 18 años Entonces Se presurde Que justamente Estaban haciendo El microtráfico Por otra parte El comandante Del auto Que informó Que arrestaron A dos personas Una mujer Y un menor De edad Acusados De robar A un ciudadano De nacionalidad Cubana Intercepta Dos personas En actitud Sospechosa Una persona De sexo Femenino Y uno menor De transexual De 14 años Mismos que Son conducidos A la comisaría Para su correspondiente Interrogatorio Y los mismos Al momento De que ellos Estaban La entrevista Aparece un denunciante Un señor De nacionalidad Cubana Quien los reconoce Y aduce de que Estas dos personas Habrían ocasionado Una lesión Robándoles Sus pertenencias Presón por la cual Se ha llamado Inmediatamente A la fuerza especial De lucha Contra el crimen Para derivar A estas personas Y proceden Pues al procesamiento Por robo grabado Estas dos personas Se habrían acercado Y con un arma Punso cortante Le habrían ocasionado Una lesión A la altura De la espalda En la parte baja Lo que le manifiesta El señor Del súbdito Cubano Dice que tenía El alrededor De mil dólares Y documentos Personales La mujer Será puesta Ante las autoridades El comandante General de la policía Abel de la Barra Aseguró Que no se descarta Iniciar procesos Legales Contra personas Que se dedican A difamar A la policía En el caso Eurocronos Comandante General de la policía Dio la instrucción De que se inician Los procedimientos Que correspondan Para poder iniciar Los procesos En contra de aquellas Personas Que se dedican A difamar A efectivos Esto en el marco De lo que ocurre En la investigación En el caso Eurocronos Hemos instruido Al este Al director De la FECC De Santa Cruz Que tome las acciones Que sean necesarias Esta orden Fue inmediatamente Respaldada Por el director Nacional De lucha Contra el crimen Quien también Ya tomó El conocimiento Sobre esta Determinación El general De la Barra Ha instruido Al coronel Medina Al director Departamental De la FECC Santa Cruz Que inicie las acciones Porque Es muy fácil Vertir opiniones Contra aquella Gente Que está realizando Un trabajo Investigativo No podemos Vertir ningún Criterio Ninguna opinión Y mucho menos Una opinión Que vaya a dañar La imagen De los efectivos Policiales O de la institución Asimismo Esta autoridad No descartó Que un tercer Investigador Especializado En balística Pueda también Dar su opinión Respecto a lo sucedido Hace meses atrás En la balacera De la joyería Oroco Fin de semana Más de 3 mil Maestros Rindieron examen En nuestra ciudad Para postular A cargos jerárquicos Los resultados Se conocerán El día miércoles En el plazo De tres días La dirección Departamental De educación Publicará La lista De maestros Aprobados Para optar A cargos jerárquicos Este fin de semana Más de 3 mil Educadores Rindieron examen De ascenso Para la institucionalización De todos los cargos jerárquicos El día de ayer Se ha llevado adelante El examen Directores departamentales Directores Subdirectores De educación regular Alternativa Especial Y nivel secundario De la misma O superior También se ha dado Para directores distritales Directores de unidad educativa En total 3 mil 456 Postulantes En lo que corresponde Al departamento De Santa Cruz Los resultados Se conocerán A partir del día Miércoles O jueves De tal manera Que están valorando Más que todo En la ciudad De La Paz Para que así Ya salgan Las listas oficiales Quienes aprobaron Y quienes no aprobaron Para los que hayan Aprobado el examen Deberán cumplir También otros pasos Posteriores Como la presentación De algunos trabajos Los que aprobaron Tienen que hacer Su presentación De expedientes En una fecha Indicada Que va a salir Desde el Ministerio De Educación Y luego La Más que todo Defensa De su proyecto De perfil Primero fue el examen Luego viene La calificación De expedientes Y posteriormente Es el Más que todo La defensa De su proyecto Para optar El cargo Directivo En el mes De enero Ya tendríamos Ganadores Tanto para La departamental Subdirectores De educación Tanto Educación Regular Alternativa Y superior La dirección Departamental De educación Garantiza Que la prueba Se realizó Con total Transparencia Hace minutos Atrás Le estábamos Comentando Que los comerciantes Del mercado Abasto Sur Estaban trasladando Hasta las nuevas Instalaciones Juan Carlos González Está en directo Para comentarnos Más detalles Y qué es lo que Sucede a esta hora Adelante por favor Quiero mostrar un poco A esta hora de la tarde Nicole Mire Nos encontramos aquí Justamente en el nuevo Mercado Donde a partir del día Miércoles Ya va a entrar En funcionamiento Se espera Que en instantes Nada más Llegue el alcalde Municipal A realizar Lo que va a ser La última inspección Previo a lo que va a ser La inauguración Oficial El día Miércoles En este lugar Pero vamos a consultar Se encuentra aquí Justamente El secretario de comunicación El señor Jorge Landívar Ingeniero Landívar ¿Cómo está Ingeniero Landívar? Buenas tardes ¿Va a estar el alcalde presente En minutos nada más? ¿Qué se le responde A los comerciantes Que indican Que hay infiltrados Minoristas Sí, a ver Primero decirle Respondiendo a la pregunta Que me hace Me imagino media hora 45 minutos Va a estar el alcalde No es extraña su presencia Él está viniendo Permanentemente A fiscalizar A ver Qué es lo que se hace Cómo se organiza Cómo se trabaja Cómo avanza Esto que para él Es uno de los propósitos De su gestión Más importante Diría yo Porque el ordenamiento De la ciudad Se inscribe En el ordenamiento De los mercados Y lo que queremos Nosotros es recuperar La ciudad Recuperar la ciudad Que ha sido Por qué no decirlo Tomado por muchos Comerciantes Que han desorganizado Y anarquizado No solamente Los espacios públicos Sino han anarquizado Incluso hasta La movilidad urbana Quiero señalar Respondiendo a usted Lo siguiente Primero que estoy Delante de El primer Comerciante mayorista Que vino aprovechando Que se podía venir Unos dos días antes A ocupar Un lugar acá Que es el vendedor De tomates Es para nosotros Importante El decir Que este fue El primer Vendedor Que vino A ocupar Un espacio En el mercado Mayorista En el mercado De abasto Mayorista Lo primero Lo segundo Que Estamos viniendo De un espacio De algo más De 10 mil metros A 11 hectáreas Entonces el que dice No hay espacio Para mí Es un mentiroso Es un mentiroso Lo que pasa Es que No saben organizarse Él piensa Que seguimos todavía En la época De la piedra libre En donde Nos da la gana Nos Asentamos Y por eso Es que hay algunos Que seguramente Querrán asentarse En un lado Y le ha dicho No señor Este lugar Está ocupado Es lógico Porque lo estamos Haciendo Organizadamente Ya no piedra libre Ya está de buen tamaño Que abusen De la benevolencia Que ha tenido Esta ciudad Con mucha gente Que ha venido A desarrollar Sus actividades Acá Por eso es que Hemos empezado A ordenar Los mercados Primero Con El plan 3000 Que nos vimos Forzados a hacerlo Y ahora lo estamos Haciendo Como habíamos Planificado Con este mercado De abasto Mayorista Que da Espacio para todo Veremos el tema De los minoristas Veremos Primero Tienen que acomodarse Los mayoristas Y veremos Que es lo que pasa Después En lugar cercano A este Veremos Que es lo que pasa Pero la idea También era Que los minoristas Pudieran ocupar Parte del espacio Que dejaban Los mayoristas En un mercado De abasto Que se convierte En un mercado Distrital Entonces Vamos a pedir Que se nos entienda Vamos a pedir paciencia A quienes Después de Más de 27 años Están viniendo A exigir cosas Que en realidad No se han hecho Y que las Hemos empezado a hacer En la gestión Del ingeniero Percy Fernández Y del arquitecto Sosa Ingeniero ¿Quiénes van a participar El día miércoles En la inauguración oficial? Se ha invitado Al presidente De la república Y a Varios ministros De estado En todo caso Estamos esperando Que el presidente Nos confirme Porque lo que Inicialmente Él nos hizo Responder a través De protocolo Es que iba a estar En la ciudad De Trinidad Porque hay Por supuesto Hay varios festejos Y hay varios compromisos Que él tiene De entrega de obras De recursos Etcétera Pero De ahí Él pasa a Tarija Él se va a dar Un campito Para ver si puede venir A estar con nosotros El miércoles Este miércoles A las 7 de la noche Que es el momento En que oficialmente Se va a inaugurar Y se van a abrir Las puertas De manera oficial Ahora están abiertas Para que quienes Quieran Adelantarse Y acomodarse Lo puedan hacer Ordenadamente Pero oficialmente Como sucede Así es la feria Exposición Hay un día De inauguración Y otro día Que es De apertura Y hay otro día Que es la inauguración Oficial En este caso Esto es lo que sucede Acá Hoy día ha sido La apertura Y el miércoles Es el anuncio oficial Del funcionamiento Del mercado Perfecto Muchísimas gracias Entonces Esa es la información Con esto Retornamos a estudios Muchas gracias Juan Carlos Por la información De seguro Que en el transcurso De la tarde Los comerciantes Se van a ir acomodando Hasta en nuevo lugar Continuamos Con Una campaña solidaria De salud Se ha realizado En el municipio De Guarnes Gracias al apoyo De Rotary Club Guarnes Y Fundacor Se atendieron A más de 200 personas El Rotary Club Y Fundacor Realizaron una campaña Gratuita de salud En la que más de 200 personas Fueron atendidas En el hospital Nuestra Señora del Rosario En el municipio De Guarnes Poder llegar A brindar Cardiología Y diabetes A personas De escasos recursos El hospital De Guarnes Justamente No cuenta Con la especialidad De cardiología Y de diabetología Hemos venido Con nuestros equipos De electrocardiogramas Se ha estado Realizando Las pruebas De glicemias capilares Para ver Cómo está La gente Con su nivel De diabetes Personas Que ya Son diabéticos Hemos encontrado Gente que ya Está al borde De coma Ya Por sobre Unos 400 Y otra persona Arriba De 500 MG De azúcar Hemos derivado Algunos casos Que van ahí Para nuestra fundación A Santa Cruz Porque tienen que Poderse atender En ámbito De cirugía Cardiovascular Miren Somos alrededor De 20 Rotarios Fundacor Ha traído Su equipo Con 6 médicos Y aparte Logística Más Entonces Igual Hay un área De farmacia Tienen los medicamentos Y está el personal Del hospital También está Igual Con nosotros El fin de la campaña Es Como se dice Preventiva Uno Y dos Poder ayudar A la gente Ya que está Con problemas serios Porque Con estos estudios Uno va a detectar Si una persona Está enferma O está de gravedad Bueno Nosotros Constantemente Estamos haciendo Campañas De tema Diabetes Esta vez Tocó con Fundacor Que nos ha colaborado Bastante Entonces Durante todo el año Estamos en actividades Los pacientes También recibieron Medicamentos De forma gratuita Esta actividad Se la realiza Debido a los altos Índices De personas Con problemas En el corazón Y de diabetes Si viene a hacerme Un chequeo médico Más que todo Para ver Si estamos bien Si no Nos está faltando Algo peor Si uno tiene Familia que depende De uno Siempre es bueno Y esta es una campaña Muy acertada Que ha hecho aquí El hospital Ya que está ayudando A mucha gente Que realmente Necesita Y siempre es bueno El corazón El estro El caliudo Eso vengo Porque paro Fatigada Ya porque Uno es viejo Y ya siempre Para así Entonces tiene que Recurrir a estos A estos eventos Siempre es bueno Prevenirse Dice Claro Para virus Para comar ¿No? ¿Qué le parece Esta campaña Gratuita? Uh, bien Bien, bien Para nosotros Que a veces no tenemos ¿No? Para hacernos ver Con un médico Porque el cardiólogo Es caro Pues está bien Sí, me alegro Mucho por eso Sí, vine a hacer Un chequeo Para ver Y estoy esperando A ver Que me den una ficha Pero Es bueno Para esta campaña Que están haciendo ¿No? Y especialmente Para los que no tienen Como ser yo Por lo menos Que yo no tengo Para hacerme ver Con un cardiólogo Con un cardiólogo La campaña Fue calificada De exitosa Por los organizadores Ya que se observó A muchas personas Realizando filas Para poder ser atendidos Gratuitamente Esperan que este tipo De actividades Se realicen De manera seguida Ya que es de gran beneficio Para los que no cuentan Con recursos económicos Y queremos aprovechar Estos minutos Para hacerle la invitación Y recordarle Que usted puede buscarnos A través de las redes sociales Al Día Noticias Santa Cruz Es muy fácil Muy sencillo En Facebook Puede darle me gusta Y también Formar parte De nuestra comunidad virtual Algo muy importante Que tiene que tomar en cuenta Hoy la gente Nicole Es la temperatura Vamos a sobrepasar Los 30 grados centígrados Ya sabe Cuide su piel Protéjase con algo 34 grados centígrados Ya está llegando En estos momentos Hoy 20 horas con 30 minutos Hay más información Para compartir En la edición central No se olviden también De seguirnos en las redes sociales Y todos los temas especiales La coyuntura Y por supuesto Datos de tiempo completo Hoy 20 horas con 30 minutos En la edición central Su comentario Es muy importante para nosotros Ya lo sabe Al Día Noticias Santa Cruz Han sido muy amables Por su atención Buen inicio de semana Permiso No se olviden de ver el video